¡Hola de nuevo! Soy el biólogo Jorge Antonio Silencio Gil y en esta ocasión les traigo el tema de Tegogolos, el escargot veracruzano. Acompáñenos en este nuevo tema. Como pueden ver, los caracoles Tegogolos pertenecen al género Pomasia. En este género las características son, grupo de moluscos acuáticos que presentan una cavidad en la cual existe un pulmón derecho y una branquia, un pie móvil carnoso, un caparazón con forma de manzana y una abertura ovalada y amplia. Como pueden ver en la imagen, este pie carnoso es una de las características que tienen los Tegogolos por los cuales son apreciados de manera gastronómica. El Tegogolo por su nombre científico Pomasia pátula catemacensis es un gasterópodo endémico del lago de Catemaco. Esto quiere decir que es una especie propia de este lugar. Es una especie dioica sin dimorfismo sexual aparente. Por lo tanto, a diferencia de otras especies de caracoles, esta no es hermafrodita y tampoco presentan diferencias entre machos o hembras. Su fertilización es interna y su desarrollo es ovíparo como se puede ver en las fotos. Los Tegogolos son caracoles de hábitos herbívoros mayoritariamente, aunque también pueden llegar a ser carroñeros o presentar canibalismo, pues ha llegado a observar comiendo animales muertos e incluso otros gasterópodos. Dentro de su importancia ecológica, económica y social tienen un gran impacto dentro de la región, pues han sido aprovechados a lo largo de los años por los pobladores de la zona, los cuales los han capturado para su consumo. Están asociados a aguas fangosas y poco profundas en las cuales forman parte de la cadena trófica. Son controladores de malezas por sus preferencias herbívoras y también son depredados por algunas especies de peces y aves. Un aspecto importante a recalcar dentro de estas especies es su importancia como vectores de parásitos que se transmiten al hombre constituyendo uno de los principales agentes vectores de zoonosis. Algunas especies del género pomacea han registrado con hospederos de parásitos como lo son los platelmintos, los nemátodos y algunos tremátodos pertenecientes al género diepsela. Estos últimos han sido registrados muy abundantes en los peces del lago de Catemaco. Se ha mencionado que en algunos caracoles de agua dulce se encuentran hospedadas algunas especies parásitas, particularmente por tremátodos. En este caso su reproducción aumenta considerablemente alcanzando la maduración sexual a una edad más temprana como estrategia para contrarrestar la presencia de tremátodos en las gónadas. Existen reportes diferentes de especies parasíticas en peces nativos endémicos e introducidos de los lagos de Catemaco, específicamente por tremátodos, por lo que es posible que el caracol tegogolo pueda estar siendo parasitado por algunos de ellos, permitiendo así completar el ciclo de vida al ser consumidos por aves ictiófagas. Se sabe que su concha ha sido utilizada para la construcción de pisos, artesanías, así como algunos símbolos religiosos en algunas ceremonias y la fabricación de unas que otras herramientas. Actualmente en Catemaco existen 20 cooperativas dedicadas a la pesca de tegogolos. Su extracción es una de las principales fuentes de ingreso económico en el municipio de Catemaco y el precio del kilo fluctúa de 180 a 270 dependiendo de la temporada del año, rebasando en algunos casos los 400 pesos por kilogramo. Actualmente en la norma oficial mexicana 041 de pesca del 2004 se señala una talla mínima de captura para el tegogolo que es de 32 milímetros de longitud con un horario de pesca de entre 6 a 7 de la noche. Reportan que en el 2005 se capturaban 7 kilos de tegogolo por día por pescador mientras que actualmente el esfuerzo de captura es de apenas un kilogramo por día. Es importante mencionar que en diversas ocasiones no se respetan estos horarios de captura ni de talla mínima, teniendo repercusiones graves en las poblaciones de caracol afectando así también al estilo de vida de los pobladores y a la población en general de este organismo. Otra causa de la disminución poblacional puede ser la escasez de los propios organismos dado por la captura furtiva de las hembras grávidas que salen a ovopositar y al ser capturadas se interrumpe la etapa crítica de reproducción de estos organismos. Es decir, al ser capturadas no se permite que puedan dejar sus huevos y poder permitir que una siguiente generación se dé paso en el lago, interrumpiendo así el número de población en crecimiento en este lago. Es debido a ello que se han realizado trabajos para la producción y crianza del tegogolo, como lo es en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de Producción Agropecuaria en la Universidad Veracruzana de la región Coatzacoalcos-Minetitlán, Campus Acayucan, donde se realizaron trabajos de diseño del sistema para la producción y conservación de esta especie conocida como el tegogolo. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo sobre la información de los tegogolos. ¿Alguno de ustedes ya los conocía? ¿Ya los han probado? Bueno, esperemos que le puedan dar like a nuestro vídeo, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que les muestre los siguientes vídeos que estaremos generando. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.